Uno de los motivos por los cuales Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid fueron sus problemas con la justicia española. Problemas que aún continúan por supuesta evasión de impuestos. La Audiencia Provincial de Madrid ha citado a Cristiano Ronaldo el próximo 14 de enero para dictarle sentencia por defraudar 14.7 millones de euros en impuestos. La condena ronda sobre los dos años de cárcel, pero si se pasa de esa cifra en un solo día, irá tras las rejas. Cristiano, vaya o no a la prisión, acabará pagando unos 19 millones de euros, lo que no pagó en impuestos, más multas e intereses. Y aspira a que la batalla legal de su abogado deje la condena en dos años o menos, para como Messi, cambiarla por una suma extra y no cumplirla. Aunque su abogado confía en que esto es posible, todavía no hay garantías. Este mes será quizás el más largo en la vida de CR7, pues la Fiscalía aún no acepta librarlo de la cárcel.